Nariño es recibido con cariño y los palenqueros gozan sin agüero cariño y los palenqueros gozan sin agüero es recibido con cariño y los palenqueros cuando suena en Nariño es recibido con cariño y los palenqueros gozan sin agüero ¡El noticiero de Archebe! ¡El noticiero de Archebe! ¡Para doble el chillo en ceballo! ¡Para doble el chillo en ceballo! ¡El noticiero de Archebe! ¡El noticiero de Archebe! ¡El noticiero de Archebe! ¡El noticiero de Archebe! ¡Y los valenteros tosan sin agüero! ¡Los valenteros tosan sin agüero! ¡El noticiero de Archebe! ¡Vamos! 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 Noticia, noticia de interés comercial, la discotienda que tú...